Música A Carlos Alonso le llamó la atención ayer que decíamos que el Dicloplex Hell era un ungüento que podía resolver los temas, los problemas articulares, todos esos reumatismos y dolores articulares, golpes, todo un analgésico en un ungüento. También lo hay en tableta. Entonces me preguntaba cuáles eran las formas en que se tomaban. Se absorbe en los medicamentos. Entonces nosotros mencionamos el ungüento. Los líquidos, los arabes, etc. Y entonces vino el doctor Alonso y dice, se lo olvidaron dos, los nebulizadores y los supositorios. Pero que el supositorio tiene una ventaja y es que la mucosa rectal tiene una capacidad de absorción mayor que inclusive la mucosa bucal. Tú coges una pastilla dilatadora de las coronarias y la pones debajo de la lengua y te puede salvar la vida porque las sublinguales ahí debajo de la lengua hay mucha absorción. Pues el recto tiene mayor absorción, pero tiene otro problema y es que absorbe cualquier cosa. Entonces, cuando le introducen cosas que son portadores de VIH, también absorbe rápido el VIH. Portagia rápido. Entonces, nebulizador por la nariz, ungüentos, supositorios, jarabes, suspensiones. Es decir, que en un líquido se diluye algo. Voy, gotas en los oídos, gotas en la nariz, gotas en los ojos, tabletas, cápsulas, comprimidos, inyectables son diferentes. Una inyección común que puede ser en el músculo o en la vena. Un suero o un biológico, que esas son las vacunas. Entonces, de esto hay que guardarlo para el miércoles, para que el gurú de la comunicación nos hable. Es muy interesante. Sexto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad. Creo que al señor Pedro Castillo le damos la bienvenida, pero inmediatamente lo pasamos a quien conoce su lenguaje. Que es Informática Forense, porque hay también Auditorías Forense. Licenciado, su orden. Su invitado. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Yo pienso que estamos hablando del sexto Congreso. Correcto. Yo creo que nosotros hemos trabajado aquí en este programa casi todos los congresos. Sí, seguro. Desde el primero, creo. Entonces, yo creo que esto es un tema bastante delicado, muy complicado para la gente. Y nos gustaría primero, antes de hablar del Congreso, hablar un poquito de ciberseguridad. Correcto. Hay una serie de problemas que tienen los usuarios, por ejemplo, del sistema de la banca, donde existen muchos fraudes con tarjetas de crédito, con sus cuentas, de una forma u otra. Me gustaría saber, en estos aspectos, ¿cómo ocurre esto y cómo se puede esto controlar? Bueno, los delitos de alta tecnología, que es como se llaman a todas las incidencias cibernéticas, o sea, todas las situaciones que se ocurren en los ambientes tecnológicos. Entiéndase, algo que le llega a usted por un correo electrónico, que ya es, hablando del 2022, el año en el que estamos, una modalidad de trabajo, entendiendo que el correo electrónico, cuando llega la era del Internet, por allá por los años 90, lo más famoso, o sea, lo que más impactó y lo que más se usó inmediatamente fue el correo electrónico, luego de las páginas web. O sea, esas dos cosas es lo que pudiéramos decir que fue lo que transformó de los años 90 hacia el día de hoy la tecnología que tenemos al momento. Entonces, cualquier situación que se ocurra a través del correo electrónico, que es una modalidad de trabajo de todo el mundo que tiene tecnología hoy día y las redes sociales, que sea fraudulenta, a eso se le llama un delito de alta tecnología. Entonces, no solamente los usuarios de los bancos, ok, uno se va siempre al banco, pero no necesariamente los ataques cibernéticos se dan en los ambientes de los usuarios de banco, también se dan en los ambientes de los profesionales, de los ingenieros, de los doctores, o sea, cualquier persona que tenga un correo y que reciba por ahí cientos de mensajes fraudulentos, que son lo que llamamos los spam, o sea, hay mil cosas. O sea, usted se pone a leer un correo, chequea su correo electrónico, y de 50 correos, de repente tres son correos reales y un porcentaje de más del 90% son correos fraudulentos. Entonces, de ahí es que viene el tema de las víctimas. Todos somos víctimas hoy día de las problemáticas de los ataques cibernéticos, porque en esos intentos de fraude que hace ese ciberdelincuente que está del otro lado, entonces pues ahí nosotros caemos en esa situación y ahí entonces pues conlleva muchos temas de pérdida de dinero, porque nos llevan nuestros datos, nos llevan nuestra tarjeta de crédito, nos llevan toda la información que tenemos almacenada en nuestro sistema, sea usted un individuo, sea usted una empresa pequeña, sea usted una empresa mediana, sea usted una gran organización, sea usted del área militar, sea de lo que sea. Sí, pero al margen de la concientización que hay que hacer entre los usuarios, ¿qué cosa puede hacer uno como un receptor de un correo electrónico para evitar que uno caiga en esto? Porque son fáciles, por ejemplo, viene un correo que dice Amazon.com tal cosa, pero si usted sabe algo, usted entra arriba de eso, se da cuenta que el correo electrónico no es de Amazon, si usted entra a eso, entra ahí, pero ¿qué cosas le podemos decir a los usuarios para evitar estos delitos? Hay una, la Organización de los Estados Americanos creó en el 2017, y de hecho estamos en el mes de la concientización declarado por la OEA que es el mes de octubre, del 2017, que coincidencialmente, claro, nosotros no nos enteramos como en los días, nosotros comenzamos nuestro primer congreso en el 2017, pero la OEA declaró el mes de octubre, mes de la concientización, y precisamente esto que estamos nosotros haciendo acá, los congresos, las capacitaciones, las organizaciones, pues precisamente la mejor forma de disminuir los riesgos tecnológicos para que un usuario caiga en una situación de un ataque cibernético es concientizándolo, claro, también se recomienda tener herramientas, herramientas de seguridad, hay herramientas para personas, para familias, para empresas pequeñas, para medianas, para todo el mundo, hay herramientas. Pero cuestan. Y cuestan, obviamente, es como decir en su casa, si usted se va a mudar y usted va a poner hierro, bueno, el hierro cuesta, usted va a poner un perro, el perro cuesta, usted va a poner cámara de videovigilancia, eso cuesta, es decir, la seguridad cuesta. Entonces, si usted quiere protegerse, tiene que tener alguna herramienta, sea una persona individual o sea una gran corporación de seguridad, de la cual hay muchísimas herramientas para eso, y hay muchísimos fabricantes, y es un mercado de miles de millones de dólares anuales. Hablando de miles de millones de dólares, hay un tema que mucha gente conoce, porque lo lee en los periódicos, o lo lee en televisión, y habla de secuestro de datos, o ransomware, que aquí en República Dominicana hemos visto que entidades del gobierno, le hackearon la página, o le secuestraron la información, y piden un dinero para poder devolverte la información. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ransomware, o un secuestro de datos, y por qué hay que necesariamente tener que quizás claudicar y pagar? Bueno, eso yo creo que tú has dado en una de las problemáticas globales que hay ahora mismo, con la cual se está trabajando. Primero, el ransomware, que se traduce como secuestro de información, es un tipo de modalidad que le ha gustado mucho a los ciberdelincuentes, porque es muy fácil hacerlo. Primero, aprender a hacer ese tipo de malware, se aprende gratis. Tú entras en YouTube ahora mismo, y hay 80 mil profesores que te lo van a explicar, cómo se hace eso. Eso es lo primero. La facilidad de tú hacer ese tipo de ataques. Segundo, se puede hacer de cualquier parte del mundo. O sea, ahora mismo te puede estar llegando a tu correo electrónico un enlace, y ese enlace es un ataque de ransomware. Ahora, eso puede venir de cualquier parte del mundo, porque los correos te llegan. Primero, los correos de todos nosotros, hace tiempo que fueron violados. Son públicos prácticamente. Y son públicos. Los correos son públicos. Tú escribes ahora mismo en Google tu nombre, y dice, correo de Andrés Terrero. Y sale. Y va a aparecer muchísimos documentos, que son públicos, en donde tu correo está. Si tú hiciste un contrato con el Estado, y de repente en ese contrato está tu correo, entonces cuando tú hagas la búsqueda, pues tú vas a aparecer ahí. Entonces, los correos son públicos. Entonces, a través de ese correo, te van a llegar muchas posibilidades de ataque en el día. Entonces, en uno de ellos, posiblemente tú caigas. Uno de esos enlaces puede ser un ransomware. Cuando tú le haces click, eso lo que va a hacer es que te va a cifrar, te va a cifrar toda la información de tu computadora. Sea tú una persona, sea tú una organización pequeña, mediana o grande, o sea tú quien sea. Si le diste, te lo va a cifrar. Cuando está cifrado, a eso es que se le llama secuestro. Porque ahí mismo viene un mensaje que dice, para ustedes cifrar eso, necesito una clave que nada más la tengo yo, pero antes de yo dársela, tiene que darme X cantidad de dinero, en Bitcoin, en dólares, en euros, lo que sea. Entonces, ahí en ese momento, la persona, eso podemos hablar, qué hace la persona, qué se recomienda que la persona haga, que se llamaran las autoridades, que se llamaran empresas privadas. Es decir, es un gran problema. Porque en ese momento, tú estás como en un incendio. Ya el incendio arrancó. ¿Qué tú haces? ¿Llamo a los bomberos? ¿No lo llamo? ¿Lo pago yo? Bien. Entonces, cuando eso pasa, ahí tú tienes dos posibilidades. O acceder al pago que el ciberdelincuente te pide, tú mismo personalmente, buscar la cuenta que la persona dice, manda el correo, hace la transacción del dinero que sea, lo transfiera, lo lleva, lo que sea, o sencillamente no pagarlo, que es lo recomendable. Hay algo que quisiera, creo que Carlos puede ayudarme. La conversación entre Andrés Terrero y el licenciado Pedro Castillo, yo creo que ha sido completa desde el punto de vista informativo y para los que manejan el tema, bastante edificante. Pero nosotros tenemos otra visión, otra forma que quisiéramos pedirle que bajemos a un nivel del público que ha sido impactado por sistemas digitales, informáticos y de ciberseguridad que realmente nos ocurre y que no la entendemos. Nosotros tenemos una batería de preguntas que quisiéramos rogarte que las respuestas no las bajes a la... Aplatanarla. Aplatanarla. Que eso vaya en detrimento de tu conocimiento. Porque a veces, por ejemplo, en el día de ayer, una doctora estaba hablando de el septum. Dice, cuando el septum hay un agujero y estaba en radio, entonces, me dice la persona que me acompaña, que me dice, lo que pasa es que ella está hablando de un tabique que tiene el corazón, que divide el corazón derecho del corazón izquierdo y cuando hay un agujero ahí se llama septum el tabique. y así mismo ella no lo menciona como tabique, sino como septum porque piensa que si dice septum le está hablando a un estudiante de medicina. Licenciado, nosotros tenemos experiencias y nos llaman y yo soy... ¿Cómo que llama? Tú eres digital yo quería preguntar. Y víctima también, doctor. Usted fue víctima. El día pasado yo recibo una llamada de un primo mío, la persona que quizá yo tengo más confianza con él. Me dice, llámame por WhatsApp. Me dice eso. Entonces, me encontré raro porque nosotros nunca tenemos nada de cosas. El tema es que llámame por WhatsApp y la ciberseguridad. Hay que aclarar primero que una cosa es el acceso al teléfono a lo que yo hablo y otra cosa es la seguridad de este aparato cuando funciona como una acumulación de información. Cuando me dicen la clave, ¿verdad? Cogieron la clave y nos hicieron un lío que terminamos en el departamento que la policía tiene muy bien montada y que... el DICAT. El DICAT. DICAT. Pero lo que yo les quiero preguntar, cuando en un banco te dicen se cayó el sistema, que yo voy a cambiar un cheque, tienes que esperar porque... ¿De qué me están hablando, licenciado? Bueno, es una expresión de hace muchos años que todos tenemos siempre, la estamos oyendo. Eso es cuando el banco no tiene acceso a la información. A eso es que normalmente, porque habría que trabajar dentro del banco para saber lo que ocurre, pero normalmente cuando no hay acceso a la información es que se dice al usuario final que se cayó el sistema. Ahora, ¿cuándo no hay acceso a la información? Cuando hay un problema en la red, por ejemplo, tú tienes una red, un cable se rompe, no hay acceso a la información. Cuando hay una interrupción eléctrica y se va la energía eléctrica y no entra la planta y no entra el UPS, que son los sistemas de prevención que uno tiene para que el sistema corra y pasa ese accidente, pues entonces no hay acceso a la información porque se apagó. Entonces hay dos. Voy a la tercera. Pero hay una nueva que es cuando hay una modalidad de ataque, cuando hay un escenario de un ataque, pues también hay probabilidad que sea eso. Lo que pasa es que hay un tema de información que cuando no hay sistema no se le dice al usuario el detalle de por qué no hay sistema. Sencillamente que no hay sistema. Entonces la tercera podría ser que no haya acceso a la información porque esté ocurriendo un ataque de secuestro de datos. Muy bien. Vamos a otra práctica. Ayer aparece en la prensa que la Junta Central Electoral anuncia que en las próximas elecciones definitivamente el voto es manual. Todo el mundo recuerda que nosotros teníamos elecciones para febrero y se pudieron posponer para el mar para marzo y las que estaban puestas para mayo la pusimos para julio por problemas que surgieron en en febrero apareció que se impuso el voto electrónico se impuso el voto electrónico y hubo problemas con el voto electrónico. Hoy aparece un partido político que dice que es el paso de retroceso más grande que se ha dado en la historia. Bueno, el problema es que durante toda la vida teníamos el voto manual y los resultados estaban ahí. Salía. Ahora. Y cada vez que tenemos el electrónico aquí y en toda en Florida se acusó a Bush te engañara al GOR. Entonces, yo le quiero decir hasta dónde la modernidad, la eficiencia, la velocidad debe prevalecer sobre la seguridad. Bueno, si se puede garantizar ciberseguridad. La ciberseguridad puede garantizar un sistema de voto electrónico así como garantiza un sistema de banca online. Usted me pregunta, yo hago con seguridad, ¿me da confianza hacer una transacción bancaria en peso, en dólar a través de mi banco tal? Usted me pregunta, ¿eso me da seguridad? Y usted me va a decir a mí, claro que me da seguridad. Yo hoy día puedo hacer y ustedes, todos nosotros podemos hacer a través de la banca online de República Dominicana y del mundo entero cualquier tipo de transacción en cualquier moneda y eso le da la seguridad de que eso va a pasar. Ahora, ¿por qué el voto electrónico? Primero, yo soy del área de tecnología y soy del área de seguridad. Han habido situaciones y nosotros, de hecho, voto electrónico tenemos poca experiencia. O sea, lo poco que tenemos fue el caso del año, el caso pasado, vimos que la OEA tuvo que intervenir, vimos toda la deficiencia que hubo y lo que tenemos es un problema de implementación. Si queremos hacer algo, vamos a buscar una empresa que tenga la experiencia. se hizo algo in-house. Que no tuvo, se hizo algún software. Localmente. Está por ahí y se vio el resultado y está público. Pero, si la ciberseguridad bien implementada daría un sistema de voto electrónico seguro que es la parte que tiene que agregársele. Pero yo digo, vamos a integrar a más actores que sí le ha funcionado la tecnología. El sector financiero le ha funcionado en la tecnología. Usted le explicó a Terrero una frase que aparece en la agenda de su presentación y quiero decirle que su especialidad se presta mucho. No para un comentario como un retazo de una sábana que se haga de pedacito de esa que venden en la Autopita Duarte, sino para hacer programas sobre temas específicos. Porque, por ejemplo, solamente la definición de esto que le voy a decir merece que usted se tome un tiempo y solamente nos defina biometría del comportamiento para evitar la severdelincuencia. Sí, mira, eso es una tecnología que en Israel ya se han hecho decenas de patentes y se ha logrado que a través de la tecnología la tecnología la tecnología conozca si tú eres quien dice ser cuando entras a una infraestructura tecnológica. ¿Cuándo entramos a una infraestructura tecnológica? Cuando entramos a nuestra clave y nuestro usuario. Se entiende ya que el que está entrando es Andrés Terrero cuando pone su correo y su clave, pero no necesariamente es así. Porque un hacker pudo haber robado tu clave, que es una de las razones por la cual hay tantos hackeos, para robar clave, para robar correo, y con eso, que es la clave de entrada a todos los sistemas, entonces ya yo como hacker, como un ciberdelincuente, pues entonces me robo la información. En la biometría del comportamiento, precisamente, eso es lo que ha estudiado, cómo saber cuando una persona entra a un sistema es quien dice ser. Y es posible que eso llegue a estamentos, por ejemplo, porque está bien que uno dice en el banco tal me hicieron un fraude con la tarjeta y de una vez ocurren dos cosas, o que hay un empleado o que hay un hacker que cogió todo el sistema y lo tergiversó, pero se queda en el banco y a veces el banco se calla y lo cubre y no quiere causar, pero cuando usted tiene que el PLD dice el fenómeno de febrero fue determinante en nuestra derrota, estamos hablando del poder político, cuando tú tienes que un presidente de estadounidense se lleva un disco, unos papeles y lo van a meter preso teniendo él todo eso digitalizado y que lo puede tener en una memoria, entonces tú dices estamos jugando con la verdad o estamos jugando con a dónde está la colorada y cuando tú tienes unas relaciones bilaterales entre un presidente ruso y un presidente americano que deciden trabajar por la paz y que después resulta y que todo ese documento está en esta cosa que estamos hablando, no es una pendejada licenciado, estamos hablando de algo que la cabeza de uno a veces no nos da para entenderlo, realmente todo eso que hemos mencionado es irreversible, de eso no se va a cambiar, de eso no se va a cambiar, porque el mundo se adaptó a trabajar con tecnología y le gustó, ya todo el mundo pide un Uber, hace una transferencia de su celular, cada celular, cada día es más que una computadora de los años 40 o 50, o sea, hace 40 o 50 años una corporación en República Dominicana como la de electricidad o la de la CAS tenían unos grandes sistemas para generar esos millones de facturas que tienen que hacer todos los meses para mandar a la persona a su casa para que paguen y lo hacían con una computadora con menos capacidad de casi ahora cualquier celular. ¿Y qué porcentaje, esa es la última pregunta, qué porcentaje de cosas que podemos hacer en este momento no se están haciendo y que realmente la tecnología hoy lo permitiría? Oigan bien, así como me dicen, tú compraste un teléfono de última generación, de última generación y yo no estoy usando ni el 10% de los beneficios por desconocimiento o terrero para conversar con usted en vez de invitarme a mí, invitar a nuestro asesor que es el ingeniero Evers que ustedes hablan en el mismo idioma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo le pregunto, ¿usted entiende que todavía la humanidad no está usando el porcentaje que puede usar en esto que estamos hablando? Yo le voy a dar dos respuestas. Sí. Esa que usted me pregunta y una que usted no me pregunta. Lo que usted me pregunta es el nivel de la transformación digital, ¿en qué nivel estamos? Yo entiendo que estamos todavía y eso va a depender del nivel de desarrollo de cada país. O sea, hay que ubicar primero los países desarrollados, el nivel que los países desarrollados tienen a nivel de tecnología y hasta donde se debe llegar. Y ya la tecnología no sobrepasa la frontera, no tiene que ver con el país, todo es lo mismo. Bueno, el internet te conecta a nivel global con todo el mundo, pero, por ejemplo, 5G, que es una tecnología de comunicaciones, hay muchas zonas de nuestro país que no tienen fibra óptica ni 5G todavía. Va a llegar y hay un proyecto, pero hay países y ciudades que ya lo tienen. Por eso hago la diferencia del nivel de tecnología en los países desarrollados y le voy a decir en qué nivel yo considero que esos países están con respecto a toda la tecnología que se puede usar en un 50%. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología de inteligencia artificial que es lo que va a sustituir la tecnología actual y la computación cuántica, que es un tipo de computadora miles de veces más rápida, pero muy cara todavía. O sea, que todavía estamos en esos países desarrollados en un 50% de su uso. Y en los países de menos nivel de desarrollo, como está el caso de la República Dominicana, pudiéramos andar qué sé yo, de uno a diez, tal vez en cuatro, en cinco. Sí, lo que pasa es... De uso de la tecnología. Licenciado, es que son tantas las áreas que han tocado. Por ejemplo, yo te digo, yo quiero un maquito para comunicarme o quiero este que es... El iPhone. ¿Cuánto? Siete, ocho, una cosa. No es el iPhone 10. Este, ok. Pero también pasa esto, este aparato en áreas que no son de lo que usted está hablando. Sí, la seguridad. De seguridad. Entonces, aquí hay una cámara mejor. Eliminaron la fotografía de este aparato. Correcto. Se está hablando de otra área. Es una computadora completa. Es una computadora completa. Pero tiene mejor cámara que la Canon. Claro, claro. Mejor solución. yo creo que hace falta algo. alguien me decía si tú tienes un hijo que ya está en un nivel de emancipación en que tú los educas y me dice alguien bueno, en dos cosas que aprenda inglés y que aprenda a manejar un teclado o una computadora. y ya es un hombre del futuro. Es así. Antes del 2000 eso lo decían. ¿Y ahora qué? Y después nos vemos la realidad. Un joven ahora que vaya a conseguir un trabajo de cierto nivel si no sabe inglés no sabe computadora no va a trabajar. No importa en el área que sea que vaya a trabajar porque los sistemas en prácticamente todas las organizaciones de cualquier área usted va a una clínica de cierto renombre y el sistema de esa clínica o de ese laboratorio que te hablen ahora no es el idioma ¿verdad? Bueno, el mandarín yo creo que viene el mandarín viene pero mientras tanto quedémonos con el inglés el mandarín llegará en su momento. Sí, porque en China hablamos inglés. Sí, pero mientras tanto yo creo que el inglés. Sí, sí. Señor. Escúzame, escúzame la otra parte que le quería decir es que quiero decirte algo que no me lo pregunto. Sí, que no solamente o sea saber el nivel de tecnología y hasta donde podemos llegar es importante. Ahora saber el nivel de seguridad con el que contamos esa es la otra parte que es lo que va a retrasar según mi entender el uso de la implementación de la tecnología porque cuando una empresa la hackean piensa volver a trabajar manual porque él decía trabajando con una mascota nunca me hicieron un ransomware y yo siempre tenía lo mío. Entonces si no hay seguridad en la tecnología en el uso de la tecnología y entonces eso va a traer un retroceso en la implementación. Antes que Carlos pregunte hay algo importante que yo creo para hablar de régimen de consecuencias en República Dominicana tenemos el DICAT en la Policía Nacional tenemos la Procuraduría Especializada en Delitos de Crimen el PEDATEC ¿Qué función realmente han jugado ellos en favor de lo que han sido afectados? Sí, y hay que mencionar también el Centro Nacional de Ciberseguridad que es una figura nueva que tenemos a partir de que en el año 2018 se estableció por decreto la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que mandaba mandó a crear ese centro que ya existe y que tiene un director que tiene un director de incidencia y que tiene una estructura ¿De qué no ha servido? Entonces sí eso ha servido en preparar los planes que tenemos actualmente o sea hay planes ahora mismo de concientización a través del Estado y en la página del Centro de Ciberseguridad se puede ver el DICAT ¿De qué no ha servido? Bueno, desde el 2007 que se implementó el DICAT entonces ahí pues todos los delitos que ocurren pues la persona va a ese departamento y ahí se le ayuda no tal vez con la rapidez que las personas quieren pero pero antes de que hiciéramos con respecto al Congreso ¿A quién está dirigido? Y también lo de la parte forese ¿A quién está invitado? ¿Qué se busca con la parte forese? Si están invitados los responsables a ese Congreso que hacemos cada año en Punta Cana los responsables de la seguridad de la información de las organizaciones y los responsables de investigar los delitos electrónicos y cuando hablamos de informática forense informática forense es la división dentro de la tecnología que se encarga de investigar los delitos de alta tecnología que son todos esos fraudes de lo que hablamos en el programa completo ya las empresas de cierto nivel tienen una unidad forense informática en su infraestructura con un responsable con tecnología que cuando ellos mismos le ocurren un hackeo pues ellos mismos hacen sus propias investigaciones para saber quién fue cuándo fue cómo fue ¿Y es tres días? ¿Tres días? ¿O inaugura un día y son dos días? No, inaugura el jueves 27 eso es la inauguración entonces el 28 y 29 son los días de Congreso el viernes tenemos el día completo ¿Cuándo vale el derecho de acceso? La persona paga por todos 1.950 dólares si es en habitación sencilla y si va en doble 1.650 dólares está todo incluido hasta el transporte Bien Después de ese Congreso que usted nos promete que va a venir a darnos los resultados de lo más importante vamos a ver si armamos algo para conocimiento terrero Solamente decir algo doctor con relación a lo de el voto manual de la Junta Central Electoral para los partidos que no se acuerdan esto se hizo doctor por una sentencia del Tribunal Constitucional o sea quien decidió eso fue el Tribunal Constitucional y la Junta tiene que adaptarse o ajustarse a esa sentencia que no es irrevocable que tiene que ser el voto manual aclarado el asunto si señor está bien los resultados pausamos listo Gracias por ver el video